¿Ya sabes cómo marcar la boleta electoral para ejercer tu voto este 6 de junio? Para votar solo por un partido político, debes marcar el emblema de dicho partido. De preferencia, hazlo con una cruz, aunque es válido si realizas una marca distinta dentro del recuadro del partido y se entiende claramente la intención de tu voto. También es válido si hay marcas o leyendas en la boleta, siempre y cuando se aprecie claramente la definición del voto. Para votar por dos o más partidos en coalición, marca con una cruz el emblema de los partidos que tengan el mismo nombre de la candidatura. En este caso, los votos serán repartidos entre los partidos que conforman la coalición. Los textos y las marcas distintas a una cruz también son válidas, siempre que manifiesten claramente la intención de tu voto. Para votar por alguna candidatura independiente, marca el recuadro donde aparezca su nombre y su emblema. También podrás votar por una candidatura no registrada, escribiendo el nombre de la o el candidato en el espacio destinado para ello en la parte inferior de la boleta. ¿En qué caso se considera que un voto es nulo? Cuando se deja la boleta en blanco, es decir, sin alguna marca. O cuando se marca toda la boleta sin una definición clara del voto. Cuando se marcan emblemas de dos o más partidos que no están coaligados, es decir, partidos con candidatura distinta. Y cuando existan múltiples leyendas o marcas que no establecen claramente el sentido del voto. Este 6 de junio, vota sencillo y con seguridad.